La chica de diamante La chica de diamante La chica de diamante La chica de diamante Buenos días. Hoy sí que madrugaste. ¿Yo? ¿A qué hora te levantaste para hacer todo eso? Ay, me queda de camino y es parte del trabajo. Por eso debe ser que tu oficina tiene tu nombre en la puerta, Claire Bernard. ¿Crees que Dani te daría a la oficina grande si le enceraras el auto? No se trata de eso. Tiene mucho en qué pensar ahora. Pues si no llega pronto, tú tendrás que atender a la molesta, señora Rose. Y que le lanzo un revés. No trabajes mucho. Buenos días. Buenos días, Dani. ¿Dónde está Claire? Con tu cita de las diez. No sé por qué me molesto en venir. Atrápala. El señor Montano opina que esto aclarará sus dudas. Pues sí, pero... ¿Alguna pregunta? Mo Morancy no recibiría tanto. ¿Sí? Lamento interrumpir, pero ¿podrías venir un momento? ¿Puede esperar? Temo que no. ¿Quiere disculparme? Pero... ¿Qué? Demi quiere una consulta. ¿Quiere disculparme, por favor? Oh, hola. ¿Dónde estabas? ¿Cuál de esas corbatas va con esa chaqueta? Buenos días. Le dije a la señora Rose que te retrasaron en la corte. ¿Quién? Cambios en su testamento. Eres tan eficiente que sin duda tienes todo bajo control. Pero tú eres su abogado. Recuerda que ella temía que su hijo pagara muchos impuestos. En cuanto elijas la corbata. Ah, es perfecta. Margo me invitó a almorzar. Ah. Logró que Bernier nos hiciera una oferta en firme por los viñedos. Vamos a discutirla. Claro que sí. ¿Sí? ¿Crees que no puedo mezclar los negocios con el placer? ¿Y qué hago con la señora Rose? Ah, ¿comprase una tarjeta para las flores? Escribe una nota. No, no, no. Nunca sé qué decir. Bueno, compraré una en la farmacia. No, hablarás con la señora Rose. Ay, está bien. Te traeré una tarjeta. ¿Lo ves? Eres perfecta. Señora Rose, por favor, no puede pasar. Señora Rose. Luce maravillosa. ¿No luce estupenda? Ahora. Tarjeta. Perfecta. ¡Cler! ¿Estás delatoso ahí? Sí, pero aguarda, Claire. Necesito mi computadora. Aguarda, por favor. Queremos hablar con los principales accionistas. Yo, eh, disculpe. Sí. Mire, le volveré a llamar. ¿Le puedo ayudar? Pues si no es posible pedirle un poco de intimidad, sería apreciada. ¿Eso explica por qué está sentado en mi escritorio usando mi teléfono? Eh, Claire. Es posible. Si no saliera a comprar tarjetas de amor en horas de trabajo. Lori, ¿esta persona tiene cita con el señor Montana? No, exactamente. No necesito citas. Disculpe, no puede invadir mi oficina. Él es el señor Montana. Montana. Regan Montana. Supongo que mi hermano no me menciona. Lo siento, yo... ¿En qué puedo ayudarle? Pues, para empezar, puede llevarse este muladar. Necesito una oficina. Y esta, según parece, lo es. Pero esta es mi oficina. Y estas son mis cosas. Tengo decenas de expedientes abiertos. Bueno, todos tenemos que sacrificarnos. ¿Denis sabe de esto? Sí, me dijo que... Vine a apoyarlo en la fusión de los viñedos. Estoy seguro de que usted se encargará de los detalles. Así que cuando el mensajero llegue, ¿quiere decirle dónde poner mis archivos? No hay problema. Le diré dónde ponerlos. Ah, veo que ya conociste a mi hermano mayor. Señor, ¿dónde pongo esto? Ah, póngalas por ahí, amigo. Fue una total sorpresa. Lleva viviendo en Londres diez años. No, 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 no las ponga ahí. Póngalas adentro. Podemos soportar algunos días. Mira, lo siento. No se quedará mucho. Necesito saber todos los detalles de cómo... ¿Qué quiere? Ella dijo que se las pusiera aquí. ¿A nadie le interesa que estoy tratando de trabajar? Escucha, Philip... ¿Se las pongo aquí, sí o no? A mí no me importa. Sí, disculpa. Ay, me encanta. ¿La forma en que llega y toma el mando? No hablarás en serio. Es un dictador. Ay, se ha puesto. Todos los hombres que conozco son unos niños. Por supuesto, Denny, pero no creo que al banco le interese. Al banco le pareció bien. ¿A ellos qué les interesa? ¿Recibirán su dinero de tío o de mamá? Qué extraño que te preocupes por eso ahora. ¿Has pensado realmente por qué Bernier quiere esta fusión? Eso no me incumbe. Ya es muy duro negociar lo nuestro. Si tomaras el tiempo de pensar qué gana él, harías un mejor negocio. ¿Por qué crees que puedes venir después de 10 años a dirigirlo todo? Es bastante obvio que alguien tiene que hacerse cargo de esto. Especialmente si papá no está para hacerlo. Disculpen. Esta es una reunión privada y esa puerta estaba cerrada. Denny quería este contrato de distribución en cuanto terminara. Mis expedientes están desorganizados. Me pidió que preparara unas ideas. ¿En serio? Denny vio una salida para aumentar exportaciones. Ah. Háblame de eso, Denny. Oportunidades de crecimiento. Ya sabes. Ajá. El mundo está ansioso del chardonnay de California y... Y pensé... Bueno, pensamos que... Tú sabes. ¿Por qué no mejor lo leo yo mismo? ¿Qué le pasa? Así es él. Es decir, siempre ha sido muy... Cáustico. Ay, qué alivio. Creí que era personal. Lo hubieras conocido hace 10 años, antes de que se fuera a Londres. Hola, querido. Margo. ¿Llegas a tiempo? Tenemos que hablar. Tengo la oferta final de Bernier en mi auto. Uh, buen trabajo. Qué rápida. Así soy yo. Le encontré un viñedo en Sudamérica hace un par de años y... Cerró todo el negocio en dos semanas. Linda corbata. Gracias. Y ahora quiere tierras en Napa. Ya veo por qué te dicen... La mejor corredor en la zona de la bahía. Son preciosas, querido. Merci, Claire. Están hermosas. ¿No hay de qué? Ah, hay una tarjeta. Ajá. ¿Quieres sostenerlas? Claro. Ajá. Sobre la fusión, hay algo que creo que debes saber. Así que tú eres el hermano de Denny. Qué agradable sorpresa. Ah, el placer es mío. Qué vergüenza, Denny. Mantenerlo en secreto. Acompáñanos a desayunar. Desafortunadamente tengo mucho trabajo, pero... Ustedes diviértanse. Solo si prometes acompañarnos en otro momento. Por supuesto. ¿Nos veremos? Eso espero. Vuelve al trabajo. Y bien, Margot, ¿a dónde me llevarás a almorzar? A donde tú quieras. Bueno, así es, Denny. Tiene a dos mujeres en la línea y una de ellas se encarga de la otra. ¿Qué? Desde la preparatoria. Mi hermano ha tenido una fila de mujeres listas para proveerle todas sus necesidades. Yo trabajo para Denny y tengo un límite muy claro entre mi vida profesional y personal. Estoy seguro. Y comprar tarjetas graciosas para las amigas de Denny es parte de tus obligaciones. Hago lo que él me pide que haga. Voy a almorzar. Eso es imposible. Tengo que ponerme a Lian. Estará muy ocupado para extrañarme mientras no esté... Parece que necesito su ayuda. El tal Bernier vendrá mañana y hay mucho que debo saber antes de eso. Si no, ¿cómo me pongo irritable? No quisiera verlo. Les traeré algo de comer. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron estos archivos? ¿Busca algo específico o solo está hurgando? Bueno, si mi archivo en Londres se viera así... Tal vez estaría más cómodo allá. Descuide. Solo voy a ayudar a Denny en este negocio y me iré. ¿En qué puedo ayudarle? Pues para empezar puede ponerme al día en lo del viñedo. Bueno, Napa Hill será realmente el dominio de su padre. Y cuando se trató de dirigir el viñedo, Denny no puso mucha atención a los detalles. ¿Por qué no me sorprende? Así que si quiero ver las ventas de los últimos cinco años, ¿tendría que revisar cada uno de estos expedientes? Esa sería la forma. Las ventas de Napa Hill por región y variedad. Solo tenía que pedirlas. Hola, cielo, ya llegué. Hola, hermanito, ¿qué haces, eh? Preparando la cena. Es mi turno. Vaya, eso nunca te había inspirado. No, pero es un trabajo de la escuela. ¿Qué, ciencia loca? Ah, ah, habilidades. Es un omelette. Huele bien. ¿Cómo te fue una historia? Ah, recordé Ball Run y la carga de Pickett, pero creí que el monitor era Larry Mack. Lo repasamos anoche. ¿Logré una B? Una B es buena. Ah, ¿qué ocurre? Nada. ¿Por qué? ¿Una B es buena? Mejor déjalo así mientras puedas. Ah. ¿Qué? Creo que Dani te está volviendo loca, Claire. No seas impertinente y come. Si ese sujeto te vuelve loca, ¿por qué no renuncias? Nunca me pagarían lo mismo en otro lugar. Sí, te entiendo, no es asunto mío. No me digas eso. ¿Te gusta el omelette? Sean, ¿qué sucede? ¿Qué te preocupa? Dani es un cretino. ¿Necesitas que te traten mejor? No es tan malo, es solo un empleo. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Dani Montana sería un cuñado pésimo. ¿Qué? ¿Claire? Creo que llega temprano. ¿Tiene el proyecto del convenio de distribución? Está en la oficina de Dani, él trabajaba en eso. ¿Y a qué horas espera que el joven señor Montana se digne aparecer? Tengo que ver sus citas. Sin duda se desveló mucho anoche, ponderando la última oferta de Margo. Hola, Philip. Habla Regan. Ay, Dani. Estas son sus notas. De hecho, Dani hizo la mayoría del trabajo. De hecho, Dani no sabía nada sobre esto ayer. Hola. Buenos días. ¿Qué haces? Solo reviso algunos detalles del viñedo. Bien. ¿Tenemos el contrato de Potter a las dos? Sí, todo está listo. Laurie tiene el expediente. Necesito que me informes. Y yo necesito que ella me ponga al tanto para la cita de esta noche. Ah, escena. No sé lo que acostumbres, pero él comerá, beberá, charlará. Es algo social. Puedes fingir. Mejor no. Déjame la otra hora. Bueno. Por cierto, hoy saldremos a almorzar. No puedo irme. Debo informar a Dani. Es un contrato. ¿Qué tan difícil puede ser? Pero es que no está listo. Ah, ¿se refiere a que ni siquiera lo ha visto? Escúcheme, enteré que si no come, se pone irritable. Así que suba. También yo necesito que alguien me ayude a organizar mis ideas. Lástima que no estemos en Francia. Podría llevar a almorzar a su perro. Eso tiene un cierto encanto. ¿El club de golf? ¿Y qué no hay que ser miembro? Olvida que yo vivía aquí. Hola, señor Montana. Cuánto tiempo sin verlo. Por aquí, por favor. Que disfruten. Gracias. Parece que todos hacían lo mismo. ¿Perdón? Que todos solían vivir aquí. ¿Ya pudieron decidir? Sí. No. ¿Quieren alguna especialidad? No. Sí. No. ¿Qué gusta? Tomaré una ensalada verde, por favor. Eso es todo. No tengo hambre. ¿Cómo prefiero? Para mí, la ensalada verde y después el risotto. Excelente elección. ¿Algún vino? Usted elija. Siempre que sea vendime de Napa Hills. ¿Merlo? El merlo es para niños. Este es un Cabernet Savignon 85. No, 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 no. Aspire las moras. Ahora, pruebe la fruta. Dígame a qué sabe. Sabe a moras. Y a fresas. Recuerdo haber cosechado estas uvas. Días cálidos, noches frescas y buen vino. Gracias. Ahora, dígame, ¿qué es lo que sabe del tal Bernier? No mucho. Llámeme paranoico. Si yo fuera un buitre, en busca de quedarme con un viñedo a precio de oferta, buscaría un buen blanco y debo asumir que Bernier está jugando a lo mismo. Así que, ¿qué pretende? Pues parece muy simple. Él tiene mucho dinero y quiere expanderse. ¿Por qué es solo una asistente legal? ¿Cómo dice? Tiene talento para la escuela de derecho. ¿Por qué no estudió? Sepa que me gusta mucho mi trabajo. ¿Qué trata de ocultar? Es claro que usted es el cerebro del bufete legal de Denny. Luce delicioso. Muy bueno. ¿Segura que no tiene hambre? No, no, así estoy bien. Gracias. Bien. Dígame sobre el convenio de distribución. En realidad es de Denny. ¿Podría pedir algo? No, estoy bien. ¿Y? Bueno, Denny propuso un convenio de producción. Ellos compran el vino que producimos a un precio garantizado. ¿Y por qué querrían eso? Como un favor a su padre por los viejos tiempos. No creímos que vieran muchos riesgos en ello porque el volumen ha estado muy bajo en los últimos años. Pero si no hay volumen, ¿de qué nos sirve el trato? Bueno, mire, si tiene hambre, tómenlo. No, no, estoy bien. En serio. Su padre necesitaba la seguridad de una garantía de compra. Tenía que refinanciar el reemplazo de los rizomas. Los atacó el moho. ¿Gusta? Térmínelo, por favor. Bueno, si no quiere. Está delicioso. Pero según Agricultura, lo peor ya pasó. La cosecha comenzará a recuperarse el año próximo. Se necesitarán de cinco a siete años para la recuperación. ¿Es suya esa idea? ¿Tiene algo de malo? No, no. Los cambios que sugirió son muy buenos. ¿Cree que el distribuidor los aceptará? Sí, sí. ¿Por qué está tan segura? Es un trato cerrado. Desde la semana pasada. Gracias. ¿A usted? ¿Tiene algún plan para esta noche? Bueno, tengo... Cámbielos. Debe ir a la cena conmigo. Ya que lo pide así, ¿qué chica se resistiría? Debo averiguar por qué Bernier quiere invertir en un viñedo que no ha producido ni producirá en años. ¿Y qué opina Benny? Lo que Margo quiere que opine. Está paranoico. A diferencia de mi hermano, yo tengo el cerebro en la cabeza. Y como usted es la única persona confiable aquí, irá conmigo al baile. Déjeme todo a mí. ¿Esparre Nova? ¿Qué hacemos aquí? Quiero que Bernier quede impresionado. Espero que este sitio sea como me dijeron. El tratamiento completo del spa, de pies a cabeza, incluye corte de cabello, facial, manicure, pedicure, depilación de piernas, área de bikini, exfoliación, maquillaje y tratamiento de algas. ¿Cómo haremos todo? Podríamos dejar el tratamiento de algas. El señor Montana dejó esto para usted. la espera abajo cuando esté usted lista. Gracias. Ay, eso es delicioso. Dígame, ¿por qué trata de ocultar su rostro? ¡Aguarde! ¿Desde cuándo usa el cabello así? Desde la escuela. Ajá. ¡Aguarde! ¿No cree que ha guardado lo suficiente? ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! ¡Nada de eso! ¡Por favor! ¡Quédese quieta! ¿Acaso le pedían a Picasso que mostrara sus obras mientras las hacía? Está irreconocible. Disculpe, ¿en dónde está ella? Paciencia, señor Montana. Estas cosas toman tiempo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, señor Montana? Creo que... Creo que... Apenas la reconozco. ¿Tanto le gusta? ¿Tanto le gusta? No, al Medusa no. ¿Por qué? ¿No te gusta? Nunca me dejarán entrar. Son tan snobs. Pues es uno de los sitios favoritos de Denny. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Medusa. Esperamos que disfruten su estancia. Muy snobs. A sus órdenes. Usted es el señor... Montana, tenemos reservación. Ah, sí, claro. El resto de su grupo ya llegó, señor Montana. Síganme. Bienvenidas. Estoy ansioso por ver la expresión de Denny. ¿Y tú? Oh, vaya. Lleva aquí dos días y miren a su chica. Es Regan, el hermano mayor de Denny. Claire. Qué elegante. ¿No lo había notado? Disculpen la tardanza. Tuve que ir a cambiarme. Señor Bernier, soy Regan, el hermano mayor de Denny. Y ella es Claire... Bernard. Dígame, Jan Mark. Claire es la asistente de Denny. Anciente. Jan Mark, creo que no conoces bien nuestro vino. Napa Hills es considerada una de las tres mejores marcas en los Estados Unidos. Desde luego. Aprecio por completo la calidad de la marca Napa Hills. Entonces entenderás mi precaución. Hay mucho en juego aquí. ¿Y para mí? Tranquilo. No hay problema. Pienso quedarme en San Francisco esta semana hasta que se haga el trato. Bien. ¿Por qué no vamos a los viñedos este fin de semana y firmamos el contrato allá? No quiero que pierdas tu tiempo, Jan Mark. Podría tardar más. Ay, me siento muy cansado. Fue un placer conocerte. Ha sido una agradable velada hasta ahora. La noche es joven. Es una pena terminarla así. No tienes que irte, Regan. Sí, por favor. ¿Qué tienes en mente, Jan Mark? Bueno, en París iríamos a un sitio tranquilo donde pudiéramos conocernos mejor. Y la velada apenas comenzaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué trama tu hermano? Ah, se comporta como Regan. Solo para probar que todo lo que yo haga él pueda ser lo mejor. Espero que no sea muy difícil. No tengo otro comprador esperando. ¿Me permites que baile con Claire una pieza? Sí, desde luego. Diviértanse. Cuidado, monsieur. Eres demasiado generoso. No me preocupa. Confío en Claire. Sí, Regan y yo sabemos exactamente dónde estamos parados. Mi familia es muy importante para mí. No hay nada más importante. Incluso ahora es difícil para nosotros estar separados. No importa dónde estemos, nos hablamos varias veces a la semana. Te envidio, Regan. Es una estupenda bailarina. ¿Te importa si bailo con ella? Claro que no. ¿Por qué no bailamos, Regan? Bueno. ¿Siempre eres así, fuera de la oficina? No soy diferente. Es solo el vestido y el peinado. Es más que eso. ¿Por qué nunca me había fijado? Así soy yo. La siempre confiable Claire. Solo otra pieza de la oficina. Sé que desconfías de la fusión, pero es un buen negocio. Nunca tendrás otro igual. Debo asegurarme de eso a mi modo. Si tardas mucho en decidirte, él aceptará otro negocio. Esta melodía me encanta. ¿Te molestaría mucho si te cambio por tu hermano? ¿Importaría si así fuera? Disculpa, ¿te molesta? ¿Averiguaste algo? No mucho. Bernier cree que somos pareja. Así que susurra en mi oído como si fueras mi chica y no mi contadora. Él habla mucho, pero es muy cuidadoso. No creo que haya dicho nada importante. Lo único que sé es que Jean-Marc tiene seis hermanas y seis hermanos que aún viven en Argelia. Él proviene de ahí, no de Francia. ¡Guau! Oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves bien? Muy gracioso. ¿Qué haces levantado? Ya es tarde. Perdió 472 palillos. Le daba oportunidad de recuperarse. Ay, es muy generoso de ti. Lo siento, debí insistir en que se durmiera. No, 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 no. Gracias por quedarte con él. No creí que se haría tan tarde. ¿Y qué tal tu cita? No era una cita, era trabajo. ¿Tuviste una cita con Danny? No, con Regan. ¿Quién es Regan? El hermano de Danny y no fue una cita. Claro que sí. ¿A dónde fueron? Fuimos al Medusa y luego fuimos a bailar. Un minuto. ¿Fuiste a bailar con el hermano de Danny? Esa es una cita. Di buenas noches, Sean. Así será, Claire. Gracias, Lori. Descansa. Descansa. No me interesa lo que quiere Bernier. El negocio no es bastante bueno. Ah, por favor, nos dé el dinero que necesitamos. Un contrato de administración y mamá seguirá viviendo en la casa. ¿Qué es lo que te disgusta? Su disque contrato de administración es uno. Y la cláusula respecto al control operativo es totalmente leonina. Y tú eres el gran negociador. Cambia eso, pero no me digas que a ti te interesa el control operativo. Escucha. Solo cuido los intereses de la familia, ya que nadie lo hace. Hablas igual que papá. Nadie sabe hacer nada excepto tú. Tomó tres generaciones construir la reputación de los vinos Napahil y ahora no puedes darle la espalda. ¿No fue lo que tú hiciste hace diez años cuando te fuiste a Londres? Dime una cosa, Regan. ¿Ahora estás aquí para dirigir el viñedo? Sí, es lo que pensé. Solo estás aquí, de paso. Dos mil setecientos dólares. ¿Por un vestido? No te creo. ¿Y eso es barato comparado con el collar? Pues es algo que no tendrá que pagar. Regrésalos y diles que lo acrediten a la cuenta. Pero es tan hermoso. ¡Claro! ¡Claro! Te necesito. ¡Ahora! ¿Y por qué ayudarte a afectar a Denny? No se trata de afectar a Denny. Es lo mejor para él, solo que aún no lo sabe. Lo estás dañando. Mi padre nos dejó partes iguales del viñedo. Cuarenta por ciento a cada uno y mamá tiene el resto. Así que el que convenza a tu madre... Ella nunca se alineará con uno contra el otro y papá lo sabía. Obligarnos a Denny y a mí a concordar en algo fue su última broma. Así que yo tengo una idea. Por ahora Margo impulsa esta fusión y debemos ayudar a Denny a tomar su decisión. Es decir, la que tú quieres. No, me refiero a lo que es mejor. Tenemos que retrasar el trato hasta que podamos ganar terreno y convenzamos a Denny de que hago bien. Ahora podemos retrasarlo endureciendo nuestra posición y alejando a Denny de Margo para que me escuche. Buena suerte en eso. Tenemos que hacerlo. Ella lo ha convencido de que Bernier es el único comprador. ¿Y cómo vas a lograr eso? Tengo un arma secreta. Tú. Disculpa. Tú puedes alejar a Denny de Margo. Eso es ridículo. Vi la forma en que te miraba anoche y he visto la forma como tú lo miras. ¿De qué hablas? Tal vez me equivoque. Puede que te guste hacer sus mandados. De ningún modo, Denny va... Cuando yo termine contigo, Denny estará comiendo de tu mano. ¿Esperas que me convierta en Margo? No. Margo es atractiva y tú serás... bruja. Eso es lo que se necesitaría. Escúchame, Denny es muy competitivo. Si pensara que tú estás enamorada de mí, le serías irresistible. No me gusta. Dime que él no es lo que has estado soñando. Mira, si me ayudas, yo te ayudo y todos ganan, incluyendo a Denny. Además, serías ideal para él. Que nunca has defendido lo que quieres. Tú no sabes nada de mi vida. Hay personas que no tienen tiempo ni dinero para hacer siempre lo que quieren. No se trata de dinero, se trata del deseo. De tomar lo que quieres. ¿Qué dices de aceptar las elecciones que hacemos? Yo elegí quedarme con mi familia y tú ísse a Londres. Regan. Debes decidirte ahora. ¿Qué estás haciendo? Somos pareja, ¿lo recuerdas? Todos deben hacer sacrificios. ¿Dónde está? Disculpen. No pretendía interrumpir, es solo que... Claire, hay mucho trabajo. Lo siento. Sí, solo hacíamos planes para más tarde. Sí, me doy cuenta. Pero, ¿trajeron las hipotecas? Ya deben estar. Iré a ver eso. Sí, bueno, yo debo llamar a Londres enseguida. Oye, ¿puedes quedarte esta noche? Ajá. Bien. Hermano. Ten cuidado con ella. Claire es sencilla, no como tus mujeres de Londres. Me encanta esto. No estoy muy seguro. ¿No te gusta? Toma, prueba el pollo. No, gracias. Me refería a los estados financieros de Bernier. ¿Y cuál es el problema? Él tiene mucho dinero y quiere expanderse. Sí, lo sé, somos una ganga, es que... No puede ser tan simple. ¿Vas a comerte eso? Bueno, creí que ya éramos buenos amigos. Y sabes, conspiradores. Yo también lo he pensado. Hallé algo en internet cuando decidí investigar a Bernier. El año pasado parece que vendió cuatro veces más del vino que pudo haber cultivado él solo. Continúa. Cuando yo estudiaba, solía beber vino argelino. Vino espantoso, uf. Era el que podíamos pagar. ¿Recuerdas a sus primos de Argelia? ¿Por qué no creerás que ha estado embotellando vinos de Argelia y vendiéndolos como otra cosa? Eso explicaría por qué quiere comprar más marcas si no le interesan las cosechas. Él solo quiere la marca Napa Hills. Tiene su propia secreta provisión de vinos. Solo necesita que parezca legal. Lo atrapamos. ¡Quiero besarte! Realmente deberías probar el pollo. No tengo apetito. Anda, solo pruébalo un poco. No, no, gracias. Venga. Lo siento, deja que... No, 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 no te molestes. Voy a enviarla a la lavandería. No, no, no. Tienes que quitártela ahora o tendrás que tirarla. Ah, bien. Está bien, está bien. Ven. Enseguida vuelvo. Es aquí. En realidad no tenías que lavar mi camisa. No es parte de tu trabajo. Ah, es que me sentí muy mal al mancharte con ese exquisito pollo. Oye, qué linda casa. Sí, ¿verdad? Era de mi abuela. Qué suerte que la conservaste. Esta parte de la ciudad se pone de moda de nuevo. Sí, eso creo. Y no me imagino viviendo en otro lado. ¿Segura que no quieres ver la expresión de Bernier cuando vea la contrapropuesta? Te lo ganaste. Prefiero que Denny no sepa de mi participación. Ahí vas de nuevo. Pasando el crédito de tu trabajo. Llama a Bernier y concerta una cita. Yo llegaré más tarde. ¡Suscríbete! 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 Dos veces en una semana. ¡Oh, qué agradable! Lo agradable es verte a ti. ¿Qué haces aquí? No me digas que ibas pasando por el vecindario. Pues, de hecho, necesito que me prestes algo de vino. Espero que no te molestes. ¡Molestarme! ¡En absoluto! Estoy encantada de que vengas. Veo que aún recuerdas las mejores cosechas. Estuve en Londres, mamá. No tuve un ataque. ¿Sabes que este es el vino que tu padre y yo bebimos en nuestro vigésimo quinto aniversario? ¿Para qué las necesitas? Son municiones. Se las daré al francés que quiere comprar el viñedo. No sé por qué me siento tan triste. No puedo evitar sentir cómo traicionó a tu padre. ¿En serio? Entonces no debemos vender. ¿Y quién dirigirá la propiedad? Desde luego de Nino. ¿Y tú por qué no? ¿Es porque no quieres? Bueno, no voy a regalarla. Creo que nos están estafando. ¿Eso por qué lo piensas? Por favor, mamá. Todos sabemos que Denny no es el gran negociante. Oye, eso me parece muy injusto. Tú estabas de acuerdo con esto. ¿No te envió Denny los documentos hace más de un mes? Así es. ¿Y no crees que ya es un poco tarde para comenzar a objetarlo? Mamá, solo quiero conseguir el mejor precio. ¿Otros dos millones de dólares? No creo que ese sea un pequeño ajuste. Creo que tasaron en menos nuestros activos. Claro que es solo una cifra preliminar. Pero, Denny, estabas feliz con el precio. Mi hermano ha sido siempre más accesible que yo. Claro, Jan Marks, si no opinas que nuestros activos convienen a tus necesidades. Pero su producción en los últimos años realmente es muy baja. Bueno, el volumen es algo curioso. Unos años baja y otros años sube. Es difícil saber por qué. Pero no se puede falsificar la calidad. Medalla de oro de 1921. 28, 45, 48, 51, 66, 85... Entiendo el punto. 89 y 91. ¿Quieren darme unos minutos con Margo? ¿Estás loco? ¿Quieres perder el negocio? No. Solo quiero que Bernier pague un buen precio por lo que está comprando. Pero Margo ya hizo el avalúo. Y lo revisé y está bien. Denny. ¿Qué tal si no acepta? Creo que lo hará. Solo espero que esta vez aciertes. Voy a tener que convencer a mi junta directiva. Excelente, muy bien. Pero no es algo seguro, Denny. Tengo confianza en que Jan Mark explicará los beneficios. Después de todo, el nombre Napahil llenará sus necesidades por muchos años. Aún a este precio, sería provechoso para todos. Espero convencerlos. Sí. Y saben, creo que Margo debería ir por unos días para ayudar en la presentación. Temo que eso será difícil. Tengo otro negocio que está a punto de cerrarse. Eso ayudaría. Tú me conoces, conoces la región y conoces los viñedos. Y solo sería por uno o dos días. Está tan cerca. Tendré que hacer una llamada. ¿Cuánto tiempo necesitas? Para la reunión especial del consejo. Pues debería decidirse a fines de la semana que entra de una u otra forma. Entonces firmaremos los documentos en el viñedo la próxima semana. Me siento muy mal. ¿Por qué? Ayudaste a Denny a ganar dos millones de dólares. ¿Y por qué me siento tan mal? Sé cómo remediarlo. Ven, iremos de compras. Si eres mi novia, necesitas un guardarropa. Ya tengo un guardarropa. Me molesta reconocerlo. Me refiero a un guardarropa que impresione a mi hermano. Vamos. ¡Qué caro! 648. 1.200. Regan, estos son muy caros. ¿Y qué importa? ¿Los va a pagar Bernier? Debimos pedir cuatro millones. Anda, pruébatelos. Me gusta. ¿Y a ti? ¿Te gusta? Sí, claro. Te ves muy linda. ¿Eso crees? Lo llevamos. ¡Vamos! Es cierto, ¿eh? Es demasiado. Creo que ese no. ¿Qué dices? Sensacional. Lo llevaré. Creo que a este le gustaría también, señor. Sí, es posible. Linda. ¿Te gusta? Me fascina. ¿No es muy serio? No. Es divino. Así. Lo llevamos. Lo necesitarás ya que tú y Denny pasan tanto tiempo en la oficina. ¿Por qué? No podemos romper la ilusión. ¿De qué tienes miedo? Él ya me vio como soy. ¿Por qué estás segura de que esa eras tú? Aquí tienen. Es nuestra mejor seda. Regan, por favor. Lo necesitarás para tu fin de semana en la casa. Los pondré en el probador. Todo esto es carísimo. Bueno, lo considero como una inversión. ¿Me ayudé, por favor? Desde luego. Gracias. Gracias. ¿San Alexander? ¿Sí? Ah, sí. Es estupendo. Sí, lo anotaré. ¿Tres? Lo siento. Lo siento mucho. Creí que era la... No, creí que era la vendedora. Yo creí que tal vez te gustaría este. Es hermoso. Toma. Perdón. Regan. ¿Sí? Gracias. Ha sido una tarde increíble. Sí, divertida. ¿Sigues ahí? Sí. Creo que necesito ayuda con la cremallera. Gracias. No, 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 no. ¿Cómo va? Es hermoso, sí. ¿Es él? Yo creo que sí. Sean. Gusto en conocerte porque Clara ha estado actuando muy raro. Creí que mi hermana había sido raptada por los alienígenas. No tienes suerte. Regan Montana, te presento a mi hermano Sean. Hola. Hola. Anda, adelante. Voy a guardar estas cosas. De acuerdo. Sean, ofrécele un trago a Regan. Escoceso o Ginebra. Este helado. ¿Son tus padres? Sí. Murieron en un accidente cuando tenía siete años. No lo sabía, lo siento. Sí, Clara es quisquillosa al respecto. No habla mucho de ellos. Tendré cuidado. Hasta el fondo, Regan. Muchas gracias, señor. Clara dice que eres un gran abogado en Londres. Bueno, vivo en Londres y no sé si soy muy grande. Anda, siéntate. Gracias. Claire también va a ser abogada, ¿te dijo? Sin duda, tiene capacidad para ello. Sí, dice que iremos a la escuela de Derecho juntos. Solo si logras graduarte de la preparatoria. ¿Qué? Hablas demasiado. Oye, debemos volver a la oficina. ¿Ahora? ¿Estarás bien? Claro, estaré bien. Trataré de traerla temprano, señor. No deje de hacerlo, jovencito. No deje de hacerlo, jovencito. Claire, ¿dónde estabas? ¿Quieres traer los papeles para el contrato Hansworth? Toma, necesita estos también. Aquí tienes. Gracias. Disculpa que dejé que se acumulara. Descuida, sé lo duro que es. Regan es como una fuerza irresistible. Y aquí están los expedientes del balance corporativo. Ah, gracias. ¿Sabes? Nunca me di cuenta de cuánto trabajo haces aquí. Creo que no he sabido apreciarte. Oye, Denny, ¿qué haces aquí? Creí que llevarías a Margo al aeropuerto. Estoy terminando esto. Te robas a mi asistente todo el día y toda la noche. Sí, pues discúlpame. Ella es invaluable. Sí, claro que lo es. ¿Hoy trabajarán hasta tarde? Aún no lo sé. Debemos prepararnos para cuando Bernier vuelva. Sí, es que vuelve. Él volverá. Apuesto a que sí. Y no puedo hacerlo sin la ayuda de Claire. ¿Sabes? Hasta que llegué aquí, no creo que la hayas apreciado. Pudimos quedarnos en la oficina, ¿sabes? No hay problema. Sabía que no querías dejar solo a Sean. Gracias, pero se ha vuelto bastante confiable. Sí, incluso podrías decir... ¿Que lo sobreprotejo? Creo que así son los hermanos. Hoy estuviste genial con Denny. Yo no hice nada. Prácticamente tartamudeaba. Por favor. Así que con Margo fuera del camino por algunos días y... Di gracias. El campo está libre. El muchacho está a tu merced. Pero si el negocio ya está hecho. No te confíes, no está hecho. ¿Quién sabe con qué volverá Bernier? Y necesito a Denny de mi lado. No puedo permitir que escuche lo que Margo le susurre al oído. ¿Solamente es trabajo? Por favor, Claire, para mí lo es. Pero eso no me importa. Es lo que tú quieres, ¿no? Aprovechate. De acuerdo, lo haré. ¿Qué? Oye, hacemos un buen equipo. Pero recuerda, no te arrojes en sus brazos. Deja que él vaya a ti. ¿Tienes los balances de Bernier del 93? Aquí están. Gracias. Vamos, Claire, admítelo. Estás enamorada. ¿Qué? Eres otra mujer. No, es solo la ropa y el peinado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ti. Él apareció hace una semana y... ¿Crees que es Regan? No. Di lo que quieras, niña. Pero pareces una mujer enamorada. Buenos días. Buenos días, señor Montana. Buenos días. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tiene. ¿Sí? Claire, ¿quieres venir, por favor? Claro. Claire, ven aquí. Escucha. Bueno, lamento, se fui un poco insensible ayer. Mi padre solía decir que soy duro. El ayatollah es duro. Creo que aún no existe una palabra para ti. Bueno, te compré algo. No necesito obsequios. ¿Dijamos que este es tu vestido de graduación? Anda, ábrelo. Es para tu primera cita con Denny. Ah, y... Esto. ¿Qué es esto? ¿Entradas para el baloncesto? No cualquier entrada para el baloncesto. Asientos de primera fila para los guerreros. Tuve que cobrar favores que me deben desde la universidad. Será una cita realmente romántica. ¿No iré demasiado vestida? No, son para Sean y un amigo. Ay, qué tierno. Tienen que detener eso. Tanta pasión es dura para un soltero solitario. Este no es el contrato. Necesito el contrato Pyrotemp. Buenos días. Gracias. Ah, capuchino. ¿Dónde está Regan? Salió de la ciudad. Algo sobre unas declaraciones que debía tomar en Los Ángeles. Ah. Había un mensaje cuando llegué. Supuse que lo sabías. Gracias. Así que, Regan salió de la ciudad. Sí, bienvenido a la diversión. Algo se presentó. Bueno, hay que ver el lado bueno. Pondremos al día el trabajo. Y luego... Tal vez tú y yo podríamos... No sé... Consolarnos con una cena y una botella de vino. ¿Por qué no? ¿Sí? Claro, me suena bien. ¿Te parece a las siete? ¿Esta noche? Sí, planeaba... Tener hambre esta noche. Y necesito... Algo de consuelo. Bueno, es que no he visto a Sean en estos días y pensé... Claro, suelo ser rechazado. Como si lloraras todas las noches. ¿Te parece mañana en la noche? Perfecto. ¿De qué habla?" ¡Chau! 6 ¿De qué habla con hueco? ¿Qué halla esta noche... Hay más calentamiento de las nanovas... ¿Qué falta de panas? Decłam y aplicar una campanita de synergировita... Tu te vasajes sonrugos de petовать. Luego ya lo hayan... Bejado, no hay más calentamiento. ¿Tienes cuatro perros ahora? Sí, y seis al fin de semana 50 dólares a la semana ¿Dónde está Regan? ¿Por qué? Me preguntaba por qué te quedaste conmigo esta noche Salió de viaje Qué lástima Es un buen hombre A mí no me parece ¿Quién conseguirá las entradas a los guerreros? ¿Te desperté? No Pensé que tal vez acababas de llegar ¿Cómo va todo? Estás loco Primero te vas sin despedirte Y ahora llamas para que te ponga al tanto Vas a decepcionarte Bueno, no esperaba demasiado No en la primera cita No eres esa clase de chica ¿Y qué pasó? Nada ¿Cómo? ¿Absolutamente nada? Descuida, aún no hemos salido ¿Que no te invitó? Me invitó, pero lo rechacé ¿Qué? Sigo el consejo de mi maestro Lo hago esperar una noche más Bien ¿Y a dónde te llevará? Va a cocinar para mí en su casa Es un gran cocinero Vaya, está muy bien Me alegro que lo apruebes ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué? 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 Gracias por ver el video ¡Anda, vas a llegar tarde! Sí, sí, sí ¡Ay! ¿Este? ¡John! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Sí? Gracias Listo, andando Debes creer que soy un bobo Te conozco desde hace cuatro años Y nunca te vi realmente ¿Tu hermano y tú eran unidos de niños? Cuando no peleábamos, éramos sumamente cariñosos ¿Por qué se marchó? Desde que era un adolescente, él y mi padre peleaban por todo Parece que no era muy feliz de niño No, creo que él pensaba que toda su vida se reducía a ser un Montana Mi padre tenía muchos planes para él ¿Y respecto a ti? Si no estaba en las calles y fuera de la cárcel, él estaba contento ¡Ay, no inventes! No específicamente Ellos nunca esperaron mucho de mí Pero con Regan, mi padre lo tenía todo dispuesto para él Ten cuidado, Claire ¿Qué estás diciendo? Regan no sabe comprometerse No compra plátanos verdes Me fascina la vista desde aquí También a mí ¿Cómo nunca me fijé en ti? Sin ti, estaría perdido Está enfriando Vamos adentro Yo creo que ya es tarde Tenemos años de oportunidades perdidas que recuperar Coñeca No sirvas mucho Adiós a las oportunidades perdidas Oof ¿No vas a abrir? No, debe ser un error. Ya se irán. Son los niños exploradores. Su colecta anual, su colecta de ropa. ¿A esta hora? Espero que sea importante. Espero que mi visita no sea muy molesta. No, estábamos a punto de empezar el... ¿El postre? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Los Ángeles. Necesitaba que Denny aceptara unos cambios. Y parece que tuve suerte en eso. Los dejo solos una noche. Tranquilízate, hermano. No has cambiado. Ven, vámonos. En serio, no pasó nada. Sí, sí, claro. No pasó nada. Sí, ya. ¿Qué estás haciendo? Es increíble. Bueno, no me sorprende, pero es increíble. Ya puedes dejar de fingir. Dime, ¿no se puede confiar en un hermano por una noche? ¿Qué rayos es eso? Denny está adentro y no puede verte. Es cierto. ¿Y qué tal la cena? Es un gran cocinero, ¿no? Cuando estábamos molestos, mamá nos daba cocoa. Qué tierno. Pero no creo que me sirva. ¿Qué tal si le agregamos, Brandy? Así se habla. Eso no. Dime tú, ¿por qué estás molesto? No me gusta que hayas peleado con Regan. ¿Regan? Sí, el chico con el que has salido. No estoy saliendo con Regan. Salí con Denny. ¿Denny? Si te casas con Denny, nunca volveré a contarte nada. Pues no hay mucho riesgo de eso. Gracias. No sé qué es lo que me pasa. Por años he soñado con Denny. Nadie es perfecto. Y entonces Regan aparece en mi vida y mi corazón hace piruetas. ¿Es grandioso? No, no lo es. Al menos no es un bobo como otras personas que conozco. Malcriado. Me está volviendo loca. No puedo saber lo que quiere. Oye, ¿por qué no averiguas lo que tú quieres? Ojalá pudiera. Excelente. Dos. Sí, 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 así es. ¿Tienes que hacer tanto ruido? ¿Qué? ¿Noche de farra? Nunca mezclés brandy con Cocoa. Sí, sí, sí. ¿Por qué no te recuestas? Todo parece muy tranquilo en ambos frentes. Yo te cubriré. Anda. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Uh! Oye, Regan. Regan, ven acá. Acabo de hablar con Margo. ¿Y? No sé cómo lo hiciste. Bernier aceptó. ¡Uh! ¡Gracioso! Su consejo aceptó los dos millones de dólares. ¡Ese es mi hermano mayor! ¡Siempre consigue lo que quiere! ¡Felicidades! Bernier quiere cerrar el trato lo antes posible. ¿Podemos ir a firmar el trato al viñedo? Sí. ¿Quieres ir a decírselo a mamá? Yo me quedaré aquí y los llevaré esta noche. Necesito que Claire venga conmigo. Sí, sí, lo que tú quieras, hermano. Lo que tú quieras. ¡Lo que tú quieras! ¡Todo lo que quieras! Debes estar muy satisfecho. Ahora ya tienes todo lo que querías. Cuando mi tatarabuelo llegó de Holanda y vio estas tierras, sabía que serían perfectas. ¿Lo ves? Son ricas, generosas. No sabía que la tierra olía tan bien. Cuando vio esta colina, plantó su tienda. Había llegado. Ponga algunas por allá. Gracias. ¡Tesoro! Hola, mamá. Denny dice que lo resolviste todo. Él quería que yo te lo dijera y creo que no pudo esperar. ¿Estás contento? Bueno, hasta ahora, sí. Regan. Veamos cómo sale todo, mamá. Bien. ¿Quién es ella? Claire. Hola. Apenas sí te reconocí. Luz es maravillosa. Sí, pero no habría podido hacer el negocio sin ella. Vengan, quiero saberlo todo. Vamos. Debe ser duro para ti separarte de esto. No, eso lo hice hace años. Y ahora me aseguró de que me lo paguen. Mi abuelo construyó este sitio. Mi padre nunca venía. Solía ser el escondite de Denny y mío. Cuando era niño, solía venir aquí a imaginar lo que sería mi vida cuando creciera. Si amas tanto este lugar, ¿por qué te fuiste? Yo no me quería ir. Mi padre me envió a una escuela en el este. Debe ser una buena oportunidad para ti. Sí, claro. Bueno, así lo veía él. Yo solo quería quedarme aquí. Pero sabía que era una pelea que no podía ganar, así que pensé que si él quería que me fuera, me iría. Pero en mis términos. Después de graduarme en la universidad, seguí alejándome y llegué a Inglaterra. Creo que eso le enseñó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El único otro hombre que sabía ser Martínez tan bueno será tu padre. Bueno, tal vez sea genético. Es probable. Ay, no, ustedes dos se parecían tanto. Si tan solo pudieras verlo. No soportábamos estar en la misma habitación solos. Él te adoraba. Pues eligió una extraña forma de demostrarlo. Ay, tesoro, no seas tan duro. Mamá, él me corrió. Él no te corrió. Te envió a jail. Sí, para librarse de mí. No, porque sabía lo inteligente que eras. Sí, claro. Y quiso darte la mejor educación que pudiera pagar. Ay, estaba tan orgulloso de ti. Solía pavonearse de ti todo el tiempo con sus amigos. Creí que me detestaba. Oh, no. Él te amaba. Noté que él plantó la heladera de este Pinot Noir. Sí. Por fin siguió tu consejo. Es una uva fascinante. Siempre supe que daría buen vino aquí. Bueno, creo que M. Bernier lo va a averiguar, ¿cierto? Ah, cariño. ¿Por qué no vuelves a casa? Ah, mamá. ¿Para qué? Mi vida ahora es en Londres. En cuanto se haga esta venta, volveré allá. No hay nada. Nada que me retenga aquí. Sí, espera que la veas de día. La vista es espectacular. Gracias. Esta es la propiedad. Es hermosa, ¿no? Por la mañana cuando sale el sol, se extiende hacia el infinito. Vengan, Margo, Bernie. Vamos adentro. ¡Mamá! ¿Claire? ¿Claire? Claire, ¿qué ocurre? Fui una tonta. Regan estaba usándome contra ti. Lo sé. Era muy obvio. Me siento como una traidora. Ay, no sé por qué lo hice. Él dijo que Margo te estaba engañando. Ah, Margo. Mira, la opinión de mi hermano sobre las mujeres no siempre es muy alta. Tampoco su opinión sobre ti. Sí, es cierto. Y yo lo ayudé. Lo siento tanto. Pero lo peor es que te enamoraste de él. Me siento como una traidora y una boba. Él no carece totalmente de encanto. ¿Por qué pasó lo de la otra noche? Los viejos hábitos no mueren. Mira, he estado compitiendo con él desde siempre. Y en serio, en serio lamento que tal vez se hubiera ocurrido hace cuatro años. Tal vez. Yo era una chica diferente entonces. ¿Por qué se marcha así? Porque está aterrado. Pero conozco a Regan. Y podemos detenerlo. He visto la forma como te mira. Y si quieres que confiese lo que siente, tendremos que fingir que lo de la otra noche fue muy en serio. Ay, no, no, no. Otra vez no. Sé que estamos locos el uno por el otro. Ya estoy harta de esos juegos. ¿Tienes otro plan? Y lo amas, ¿no es así? No, no puedes hacer eso. ¿Dónde está Denny? No debe tardar. ¿Por qué no? No puedes cambiar los puntos del negocio que ya estaban acordados. Buenos días. ¿No terminamos ya con eso? Denny, ¿podrías hacer entrar en razón a tu hermano? Mira, si a Yanmar no le parece, puede retirarse del negocio. Oye, 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 Regan. Deja de ser tan obstinado. Quiero cerrar esto para mostrarle a Claire la posa donde trataste de ahogarme cuando tenía seis años. ¿Cuándo te gané dos de tres? Sí. ¿Por qué no tomamos un descanso y lo pensamos? Todos hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo. Me parece una gran idea. Ven, te mostraré la posa. El darnos otro asiento en el consejo no es irrazonable. Después de todo, nosotros creamos la marca Napa Hills. Ya acepté tu precio, pero no voy a dejar que me estafes. Aguarda. Regan, tienes que ser razonable. No, tengo que proteger a mi familia. Pues ya no tenemos más compradores esperando si Yanmar se va. Correré ese riesgo. ¿Cómo va todo? ¿Dónde estuviste? Salimos a caminar. El aire es tan agradable en esta época del año. Yanmar, ¿quieres disculparnos un momento? No te molestes. Hablaré con ellos. Podemos cambiar el contrato. Aguarda. ¿Significa que haremos el trato? Eso es grandioso. Abramos la champaña. Solo una cosa más. Temo que debo insistir en que nos dejarán el título de la casa. ¿Otra vez? Dios. Siempre ha estado separada de la corporación. No, siempre fue parte del trato. Claro que si decidimos vender fuera de la familia inmediata la línea directa, Yanmar tendrá la primera oferta. Si digo sí a esto, ¿qué vas a querer luego? Nada. Es todo. Es mi última petición. Margo. Sí. Claro. Un salto. Un salto. Un salto. Un salto. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? ¿Por qué? The only answer gets harder to find The passion burns The pages turn Break the silence Tear the darkness away Break the silence Let the nights lead the way Lady 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 ¡Denny! ¡Ven acá! ¿Qué sucede, Regan? ¡Maldita sea! ¡Necesito tu auto! Sí, claro ¿Cuál es la urgencia? Debo llegar al aeropuerto, no puedo perder mi vuelo ¿Qué? Tengo una reservación para volar a Londres Oye, 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 oye Oye, no puedo decirte ahora ¡Regan! No te preocupes por Bernier, él firmará Oye, ¿a quién le preocupa el negocio? ¿Qué pasará con Claire? ¿Qué le pasa a ella? ¡Ella te ama! ¡Cielos, Regan! ¡Memante espacio, por favor! Eres un cretino Ella es una buena mujer y te ama No me des sermones sobre las mujeres, no después de la forma en que trataste a Margo Ah, y tú usaste a Claire para que yo aceptara sacarle más dinero a Bernier Iba a usar nuestra marca como ofrente para su vino de segunda clase ¿Y? ¿Qué? ¿Eso no te molesta? No, ¿por qué? Tú no ibas a vender de todos modos ¿De qué estás hablando? Volví aquí para firmar un trato Tenemos un negocio con Bernier Te conseguiré una mejor oferta No, ninguna oferta va a ser lo bastante buena para ti ¿Y ahora qué? ¿Eres un psicólogo aficionado? Bloquearás cada negocio que se presente porque no quieres vender, quieres quedarte con el viñedo Eso es ridículo No sabes cómo dejar de huir de lo que amas Mira, tú ocúpate de tu vida y yo viviré la mía Lo cierto es que amas a Claire y no sabes cómo decírselo Lo lamento tanto, Claire No, fui una tonta al creer que podía cambiarlo Creo que eso solo pasa en los cuentos de hadas Yo, yo creo que él no se ha dado cuenta ¿Sabes? Es una pena que ser tan tonto no duela Cuídate Adiós Adiós ¡Claire! ¿Qué rayos? ¿Qué? Nos vamos, por favor Claire, aguarda Claire, aguarda ¡Vete! Claire, por favor Claire ¡Siga! ¡Señorita! ¡Detente! ¡Te amo! Claire Mire, señorita Usted no quiere ir a ningún sitio No iremos a ninguna parte ahora ¡Eres el más obstinado, engreído, dominante, arrogante! ¿Qué estás haciendo? Nada Llegué a casa Me siento de maravilla Estoy enamorado Me alegro por ti Arranque el auto Pero, Claire, hablo en serio Claire Estoy en casa ¿Y qué? Eso quiero Te necesito Sin ti nada me importa Le venderemos a Bernie mañana Mientes De mí trae los documentos Los firmaré ahora Repite eso Por primera vez en mi vida Sé lo que necesito Te amo Te casarás conmigo ¿Sí? Te amo, Claire Eres un gran negociador, ¿sabías? ¿Y por qué no? Después de todo Es solo el negocio más importante de mi vida Te amo, Claire Te amo, Claire Te amo, Claire Te amo, Claire ¡Catármico! Gracias por ver el video Gracias por ver el video